Encuentro 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 Por favor, estuve con calma y dirigíase a punto de encuentro 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 Hola, soy Natalia Maldonado, docente del gimnasio Modelo Castilla y en el simulacro de autoprotección del día de hoy realizamos diferentes acciones que le ayudan a los estudiantes a actuar ante una posible situación de riesgo. En este momento la realizamos ante un sismo y los estudiantes estuvieron muy atentos a las instrucciones dadas para llegar a un punto de encuentro. Es para prevenir el grupo de accidentes o el grupo de terremotos que se encuentran en la ciudad de Bogotá y para que todos los estudiantes logremos evacuar del colegio de una buena forma y de una manera adecuada. Todos logremos trabajar en equipo y así lograr prepararnos y salir victoriosos de una situación como esta.